Vamos a ponernos en contacto con la señora Elizabeth Olivares Morón. ¿Cómo está, señora Elizabeth? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, profesora? ¿Cómo? Buenas tardes. ¿Puede bajar un poquito, por favor, su volumen de su televisor para poder conversar? Porque va a haber filtración y no se va a tener una conversación clara. Sí, bueno, primeramente, le pese a dar el programa que usted está llevando en su radio, en parcial, en parcial. Voy a hacer mi respectivo descargo sobre el suceso que está pasando, ¿no? A ver, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Usted no estaba en la oficina en ese momento, según lo que ha explicado el señor? No, yo no estaba en la oficina. Ajá. Al momento de yo, de mi persona, en regresar a la oficina, encontré al señor sentado en una de las sillas de espera. Ya. Entonces, yo cordialmente lo saludé. Lo dije al señor, muy buenos días. Ajá. Y el señor me saludó también. ¿Qué tal, señorita? Buenos días, me dijo. Él me respondió el saludo cordial. Ya. Entonces, me acerqué a mi oficina, me senté y me levanté otra vez y me acerqué al señor y le dije, Maestro, ¿qué es lo que está esperando? ¿Quién está buscando? Porque, sinceramente, no había nadie en la oficina, solamente estaba el señor sentadito ahí. Ajá. Entonces, cordialmente me acerqué, lo pregunté y me dijo que le estaba esperando el ingeniero Vidal. Ajá. ¿Por qué le esperaba, por qué, por qué le esperaba al ingeniero Vidal? Este, lo que él me dio a entender es que quería conversar personalmente con el ingeniero Vidal. Ajá. Yo me acerté y le dije, este maestro, no está esperando acá porque el ingeniero Vidal no se encuentra. Ajá. En esta oportunidad el ingeniero Vidal no se encuentra en la sede de Tocache, está en comisión de servicios. Ajá. Y él me respondió de una forma muy alterada, expresiva, y me dijo que la señorita, la otra señorita le había dicho de que en dos horas el ingeniero Vidal va a estar acá. ¿Quién señorita? ¿A quién se refiere? La señora Luz Chawano. Ajá. Usted realmente lo ha dicho así, este, palabras como por ejemplo, qué cosa quieres, señala él también, le dijo que es un ciego enfermo, usted es un ciego enfermo y otras expresiones más. ¿Usted dijo, le dijo eso al señor? Sí, señor Anderson, con mucho respeto. Me da mucha pena lo que dice el señor escuchándolo en los audios. Ajá. Yo respeto mucho a las personas con discapacidad. Ajá. Y sobre todo, anexo a esto, en nuestro gobierno regional tenemos a personas con discapacidad. Ajá. Ajá. ¿Por qué habría entonces declarado de esta manera y quién habría, este, bueno, para que vayan a ir los medios de comunicación al toque y cubrir este incidente? Sí, y prácticamente... Lamentablemente, estamos trabajando en un círculo político. Ajá. Un círculo político que tarde o temprano quieren, no sé, perjudicar de alguna u otra forma a mi persona o a la persona del ingeniero Vidal. Ajá. Toda vez de que yo soy su secretaria de confianza. Ajá. Ajá. O sea, usted no le dijo esas palabras que el señor Invidente menciona en las declaraciones. No, señora Ernesto. Ajá. Por eso, como le digo, me da mucha pena de escuchar el video que el señor me denigre como usted toma, porque no son palabras, o sea, yo nunca actúo de esa forma. Ajá. Ajá. Usted ya, este, bueno, el señor se acercó a la comisaría para hacer la denuncia correspondiente. Usted, ¿qué medidas va a tomar al respecto? ¿Cuál va a ser su acción de usted? Bueno, ahorita estoy conversando con un abogado, para que me asesore mucho mejor. Ajá. El señor, el señor, este, bueno, él menciona que quería conversar temas de discapacidad, ¿no?, con respecto, bueno, ustedes indican que justamente tiene un programa social ahí, ¿no? Sí, ahora sí le digo. Él dice que quería conversar, pero el ingeniero, ¿aquí en Tocache está o no está el ingeniero? No, profesor Anderson, ahorita el ingeniero no se encuentra en la ciudad de Tocache. Ajá. Ahora yo le quiero comentar lo siguiente, que el señor, el señor con discapacidad está pidiendo un apoyo para, económico, para que se mande a operar de la vista. Ajá. Hemos formado una reunión con todos los trabajadores para ver de qué forma lo podemos apoyar con la discapacidad que cuenta, dice el señor. Ajá. Y con posible todo estamos voluntariamente, hemos dado un granito, fue el nombre de nuestro, de nuestra colaboración, que sumó la suma de 250 soles. Ya, es usted. Esa fue la misma administradora, le entregó al señor. Ajá. Y lamentablemente el señor renegó, diciendo que tampoco solamente había juntado. Y este fue un poco molesto, ¿no? Ya, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí voy a deducir lo siguiente. Ustedes, este, han reunido esta bolsita después de haber tenido ese impase, o antes que suceda toda esta situación? Después de haber tenido este impase. Ajá, ya. Sí, él dijo, él dijo que quería solamente, como discapacitado, querían que le colaboren. Ya. Ajá, económicamente. Incluso mencionó algunas instituciones, diciendo que le habían colaborado con una suma de 1.800 soles. Así lo comentó. Ya, o sea, se habían, este, enojado, molestado, incomodado, porque habían reunido solamente ese monto. Me parece que sí. Ajá. Y eso, ¿crees tú, este, señora Elizabeth, cree que haya, bueno, de alguna manera, este, servido para, de repente, hacer este tipo de, 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 de actos, como denunciarla? No, no, no creo, señor Anderson, porque mi persona nunca le faltó al señor, simplemente fue voluntariamente, lo saludé, y por eso me da mucha pena de ver el video, y que el señor hable así de mi persona, de que yo lo maltraté. Así, yo no soy de esa clase de persona. Bueno, entonces, ya, hiciste esta, esta aclaración, usted no le ha tratado, como indica, como por ejemplo, qué cosa quiere, si va enfermo, etcétera, etcétera. Sí. Niega totalmente. Sí, lamentablemente, quizás, se esté dejando llevar por algunas, otras personas, que nos quieren perjudicar a uno mismo, por la confianza que tenemos ahí. ¿Qué le ha dicho el ingeniero Vidal, con respecto a este tema, me imagino que ya se enteró? El ingeniero Vidal, el lunes o martes, estará por acá, por tu calle, para que haya el descargo también respectivo. Ajá, me imagino que usted, bueno, ya ha conversado, con respecto a esta, a esta situación, ¿no? Así es, señor Anderson, ya hemos conversado, y de verdad es muy lamentable todo lo que está pasando. Ajá, va a haber, de repente, alguna, este, alguna, otra nueva visita por parte del señor, ¿sabes cómo se llama el señor? El señor, su nombre no lo tengo tan completo. Ya, este, me imagino que cuando, antes de retirarse, le dijeron al, al, al señor, Gómez, creo, al señor, este, que el día martes, ¿no? Va a estar aquí en Tocache. Para ese día, ¿no dijo que iba a regresar? No, no, comentó que iba a regresar, simplemente que quería el apoyo económico para que se mande a operar. Bueno, muy bien, gracias por esta, por esta, por esta llamada que hizo usted aquí al programa, señora Elizabeth. Muchas gracias, señora Anderson. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.